Odin se ponía de pie con mucha dificultad al sus huesos ser destruidos con brutalidad por el Saiyajin. Vaya veo que aún puedes ponerte de pie, eso es impresionante pero eso lentamente seguirá perdiendo diría Goku con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. Si mientras tenga voluntad seguiré liberación sello ra y despierta poder diría Odin cuando un siniestro poder se hacía presente. Dicho sello era heredado de su familia solo tenía que ser usado en ocasiones que su vida corra peligro mientras ese poder estaría sellado. Vaya así que, Goku no terminó la frase cuando fue impactado por una infinidad de golpes a gran velocidad. Goku salió impulsado hasta impactar fuertemente la plataforma creando una fuerte onda de ki. Que decías que tenías la batalla ganada no espero y lo sigas pensando diría Odin con una pequeña sonrisa. No te mentiré pero me sorprende que aún tengas más poder pero eso lo hace más interesante diría Goku con una pequeña sonrisa. Si claro diría Odin cuando se lanzó a gran velocidad. Así que esta batalla se prolongará unos minutos más, esto se pondrá interesante diría Goku cuando se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por la magnitud desde sus puños. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades. Muchos solo veían a dos veloces rayos colisionando fuertemente golpes a grandes velocidades. Ojo místico de la petrificación diría Odin cuando su ojo brilló y lanzó la técnica. Goku no reaccionó a tiempo que le dio de lleno la técnica. Congelando todos sus meridianos por un lanzo de medio minuto. Odin vio eso y logró empatar aproximadamente más de 10.000 golpes a unas altas velocidades que destruyó la barrera de la luz. Después de un segundo Goku comenzó a sentir cada fuerte golpe que le dio su adversario como si hubiera atravesado sentía el Saiyajin por más de unos segundos. Mientras impactó brutalmente unos escombros mientras un bocado de sangre salía de él. Espada de fuego legendario ataque explosivo diría Odin cuando lanzó el fuerte corte. Espada del rayo escudo relámpago diría Goku mientras logró defenderse con la espada. En la plataforma solo se vio una gran explosión. Perforador de almas diría Odin cuando se lanzó a gran velocidad con el fuerte puñetazo. Gema del alma duplicación de almas, gema del espacio distracción del espacio diría Goku. Odin impactó a un cuerpo falso con un alma artificial que la destruyó. Mientras Goku viaja entre el espacio y el tiempo. Jaja menuda decepción diría Odin con una pequeña sonrisa al pensar que esta vez subvenció. Creación del abismo sin fin caerás en una perdición sufre con las almas destruidas por tu mano realidad absoluta diría Goku saliendo de las sombras con un aura roja mientras un gran abismo se formó. Maldición otra vez caí en su maldita trampa diría Odin cuando vio al Saiyajin pero en eso sintió un escalofrío al verlo. Goku estaba en la cima su aura formaba la forma del Shinigami de la muerte el rey de la muerte. Imposible tú no eres ese maldito tú solo eres el Saiyajin del infinito nada más es una maldita ilusión diría Odin sin poder creerse lo que tenía en su frente el que era el demonio absoluto. Tendré al título Saiyajin del infinito pero dicho será el rey del infinito puedo controlar la vida y la muerte con tan solo un dedo diría Goku con una voz que a muchos guerreros al no más escucharla hubieran muerto y la presión que ejerce el Saiyajin es impresionante. No lo eres solo serás recordado por tu leyenda nada sabrá de tu existencia porque en esta maldita realidad será tu muerte diría Odin mientras una presión casi similar de la de Goku era ejercida por él. Pues dios de pacotilla te haré entender a la fuerza hasta llevarte a la muerte definitiva diría el rey del infinito viendo al guerrero que se encuentra debajo de él. Pacto de sangre Dormammu pido el poder de la dimensión oscura para un bien mayor diría Odin. Pacto concedido el poder de la dimensión oscura estará en tu cuerpo en un tiempo de dos días del calendario celestial diría Dormammu. Dicho podría hacer estos pactos ya que él se alimenta de las almas de esos guerreros. Dormammu el rey de la dimensión oscura ayudando a un dios de pacotilla vaya que bajo caistes diría el rey del infinito viendo al guerrero con frialdad. Caminos de oscuridad doce estrellas oscura despierten y luchemos hasta la muerte diría Odin cuando un siniestro poder se sintió en esa realidad el poder de Odin era impresionante. Vaya tienes un digno poder espero me diviertas un rato diría el rey del infinito sus ojos púrpuras brillaron intensamente. Odin solo vio a un veloz rayo carmesí acercarse a donde él. El cual a gran velocidad esquivó el fuerte puñetazo que se dirigía a su rostro. El rey impactó brutalmente el suelo de la realidad que creó una fuerte explosión. De la cual solo se veía a dos ojos púrpuras brillando intensamente mientras salía el Saiyajin. Que paso no me digas que no me vas a dar un golpe diría Odin cuando lanzó un fuerte derechazo a una brutal velocidad. El rey del infinito solo movió su cabeza y el veloz puñetazo solo pasó a su par. Que desató una fuerte onda de viento. El rey al tener a Odin a unos centímetros le impactó un brutal golpe a gran velocidad. Odin no pudo esquivarlo al estar demasiado cerca que lo recibió de lleno sacándolo disparado cientos de metros hasta lograr detenerse en unas rocas. El rey al ver eso se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Odin lo respondió a la misma velocidad. El impacto de sus puños fue tan brutal que la realidad entera tembló por el fuerte impacto. Odin estaba lanzando fuertes puñetazos a gran velocidad para dañar de gravedad a el Saiyajin. El cual solo esquiva e impacta brutales golpes a grandes velocidades. Odin tenía algunas dificultades al esquivar los brutales golpes que le dan de lleno. La batalla de ambos había empezado de nuevo un feroz intercambio de golpes a grandes velocidades se había dado inicio. La batalla se veía algo pareja las velocidades de ambos eran brutales destruyendo la velocidad de la luz. El rey se desplaza a grandes velocidades impactando fuertes golpes. Odin hacía lo mismo pero teniendo severos problemas al esquivar los brutales golpes que iba a donde él. Ambos por momentos llegan a la velocidad cuántica pero ni uno de los dos cae en el reino cuántico al saber la consecuencia. Nada mal diría el rey cuando le impactó una brutal patada a gran velocidad. Odin no la vio venir que le dio de lleno sacándolo disparado hasta impactar fuertemente el suelo de la realidad creando una fuerte explosión. De pie que no ves que la diversión apenas empieza diría el rey viendo seriamente al cráter creado por el guerrero. Tienes razón esto apenas inició y tu muerte se acerca más rápido diría Odin con una pequeña sonrisa. Ja 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 fue lo que se escuchó en esa realidad. ¿Qué es lo que hace tanta gracia maldito diría Odin viendo seriamente al guerrero en frente de él. ¿Quieres matar al rey vaya estúpido terminaste siendo gravedad infernal diría el rey del infinito con una pequeña sonrisa. Odin cayó de rodillas por la intensa gravedad que cayó en ese lugar. Vamos dios de pacotilla ponte de pie y demuestra que podrás hacer algo contra tu rey lo diría con una pequeña sonrisa. Esta gravedad no podrá con mi espíritu de batalla y te lo demostraré diría Odin cuando se estaba poniendo de pie con mucha dificultad sus piernas estaban temblando pero lentamente estaba destruyendo la gravedad infernal. Si estuvieras baja la verdadera gravedad infernal ya hubieras perecido al no más hacer contacto con tu cuerpo se diría el rey en su pensamientos mientras esquivo un brutal golpe que iba a donde él. Odin al ver eso lanzó un fuerte rodillazo a gran velocidad. El rey ni lo vio venir que le dio de lleno que lo movió unos metros. ¿Qué decías que no podría matarte diría Odin con superioridad al lograr una gran hazaña ante el rey del infinito. ¿Te crees grande por algo así? Ya veremos cuando te dura eso diría el rey. Durará miles de años diría Odin cuando se comenzó a desplazar a grandes velocidades con fuertes puñetazos. El rey solo los estaba esquivando fácilmente pero algunos tenía algunas dificultades al esquivarlos pero no era la gran cosa. La batalla en esa realidad se había prolongado por varios minutos de un largo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Nada mal y veo que el desgaste de poder te está llegando lentamente diría el rey con una pequeña sonrisa. Eso dices tendré este poder por un largo tiempo diría Odin. Pero él sabía lo que decía el Saiyajin era verdad el poder tiene una duración pero en un combate puede usarlo al máximo y desgastarlo hasta su última reserva. El rey comenzó a impactar fuertes golpes a grandes velocidades sin parar. Odin tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que se dirigían a donde él. ¿Qué pasa no me digas que no puedes con unos simples golpes diría el rey. Goku estaba en la forma gema poder y tiempo su poder era abismal en esa forma sin hablar la forma o zarú. Maldición este maldito aún tiene más poder diría Odin el cual se estaba cansando de la fuerte batalla que se estaba llevando a cabo. Ja ja ya no puedes diría el rey del infinito cuando le proporcionó dos fuertes golpes a grandes velocidades. Odin no logró ver los que le dieron de lleno sacándolo disparado cientos de metros hasta impactar brutalmente unas rocas de lava creando una fuerte explosión. Vamos ponerte de pie que no me estás divirtiendo diría el rey serio. Que dices que ni lo estoy divirtiendo para él es un maldito juego nada en la batalla se lo ha tomado en serio diría Odin cuando se ponía de pie mientras se limpia la sangre que recorre su nariz. Así que aún puedes ponerte de pie después de esos golpes diría el rey. Que piensas que unos simples golpes me van a destruir o vaya estás esquivando yo aún puede seguir diría Odin mientras se desplazó a gran velocidad atravesado la velocidad cuántica. El saiyajin se sorprendió por eso ya que muy poco se han atrevido a hacer tan estupidez ya que viajes entre una dimensión diferente donde tu cuerpo puede explotar por la velocidad. Odin apareció detrás del saiyajin y le dejó ir un fuerte puñetazo a gran velocidad. El rey reaccionó a una gran velocidad y responde el fuerte golpe. La fuerte onda expansiva fue impresionante que destruyó gran parte de la realidad. Ambos le dieron inicio al cual puede ser el último fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades. El rey del infinito se desplaza a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes sin parar. Odin tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos que muchos le iba dando de lleno causándole un daño interno y externo era leve. La batalla era impresionante que sólo se veían a dos veloces rayos impactando fuertes golpes. Odin tenía muchas heridas en su cuerpo por las magnitudes de los golpes que había recibido. El rey se sentía como si nada después de ese fuerte intercambio de golpes. Imposible si le he dado miles de golpes y él está como si no hubiera pasado nada diría Odin mientras sentía como su cuerpo están sufriendo las consecuencias de llevarlo más allá de sus límites. ¿Qué pasa no me digas que ya se terminó ese poder? Diría el rey cuando le clavó un brutal golpe a gran velocidad. Odin salió disparado impactando brutalmente el suelo de la realidad. El poder de la dimensión oscura se le terminó al su cuerpo estar muy herido por la anterior batalla y explotarlo con las 12 estrellas del infinito fue una carga brutal para el cuerpo del guerrero. Vaya así de patético terminaste siendo diría el rey cuando destruyó la realidad y aparecían en la plataforma destruida. Goku volviendo a la forma del tiempo. Maldición siento como mis huesos están destruidos por la batalla diría Odin mientras intenta ponerse de pie pero su cuerpo al estar de pie se estaba tambaleando por la brutal golpiza. Fuiste un gran rival espero verte en el futuro diría el saiyajin cuando le impactó un brutal golpe a gran velocidad. Odin cayó inconsciente por el brutal golpe que recibió en un punto vital. Vaya fue fácil diría el saiyajin mientras llega a donde su omegaverso. Omegaversos 5 ganador de encuentro diría el rey. Lo cual el omegaverso 2 los lleva a su destrucción total diría la reina y del movimiento de sus manos el omegaverso 2 fue destruido por completo. Solo dejando a los que lucharon por él. Vaya señor Goku veo que fue difícil pero que pasó solo pasó un segundo y vimos a Odin en el suelo como si nada diría Korra sería. Así que detuve el tiempo en todo el reino sin darme cuenta pero fue algo que ni yo se diría el saiyajin Goku. Bien ahora a esperar ganar y no terminar como el omegaverso 2 diría Korra la cual ya había restaurando su cuerpo al máximo. Veo que lograste curar tu cuerpo diría el saiyajin cuando la vio en su forma sagrada. Si es mejor estar en esta forma porque en el poder oscuro son más fría de lo normal diría Korra. En eso tienes razón diría Goku. Goku tu sabías sobre la eliminación de un omegaverso diría Yato serio. Si en la reunión se dijo eso diría Goku serio. Porque lo mantenías oculto eso sabiendo que los puede destruir diría Ichiro. Vamos no es para tanto diría el saiyajin. No es para tanto la destrucción de un omegaverso diría Celica sería. Debimos matarte cuando se pudo diría Kanoe sería. Cuida tus palabras mocosas sabes muy bien que sin él no estuviéramos en este lugar diría Korra sería. Si estamos aquí por él diría Akame. Ya quiero verte en batalla diosa relámpago a ver si duras un segundo diría Sakura sería. ¿Qué pasa por qué actúan así con el guerreros que los salvó de ser eliminados por nosotros diría Yato serio. Su leyenda lo hace odiarlos sabiendo que podemos morir en sus manos diría Ichiro serio. Pues no lo ha hecho aún eso significa que no puede ser real eso es solo una leyenda diría Yato. Ya dejo eso y vemos lo que se viene diría el saiyajin serio. Bien diría Korra y Sakura con Yato. En las gradas omegaverso 3 y 7. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó Rin sería. No lo sé de un momento para otro Odin apareció así diría Bardock. ¿Será que fue muy rápida la batalla? Que no vimos nada diría a que miseria. No es así diría Yoki. Ella tiene razón mis ojos vieron los anteriores intercambios de golpes diría Rin sería. Puede que haya sido la gema de la realidad con la del tiempo haciendo que el tiempo se detenga para nosotros y crear una realidad donde batallaron porque el rey del omegaverso 2 salió temblando y con una mirada que mostraba terror diría Ikari viendo a los presentes. Puede que haya sido eso pero usar el poder de gemas en una batalla que tienes ya ganada pero bueno a esperar lo que pase diría Bardock. Bien estas batallas que se aproximan serán divertidas también diría Rin. Omegaverso 1 y omegaverso 8 ya saben las reglas para esta batalla diría Ryota viendo a los dos omegaverso. Bien ahora la plataforma puede que soporta sus batallas sin ser destruidas por completo de nuevo diría Kisi sería. Bien Betulia abre la victoria para el omegaverso 1 diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Bien señorita Amaterasu yo trae la primera victoria diría Lia mientras entra a la plataforma. Ve tu Kurosi y darles un buen enfrentamiento diría Shuri viendo a el guerrero. Bien mi señora daré lo mejor de mí en la batalla diría Kurosi mientras llega a la plataforma. ¿Quién crees que gane? Pregunto Kora viendo al Saiyajin. El cultivo de ambos se ve similar pero hay que esperar a ver qué pasa diría Goku mientras veía la batalla que está por iniciar. Vaya una guerrera ha sido mandada a ser eliminada diría Kurosi mientras esquiva un veloz golpe que iba a donde él a gran velocidad. Vaya tienes buenos reflejos no serás una pérdida de tiempo después de todo diría Lia mientras se estaba moviendo a grandes velocidades. Deja de ocultarte en las sombras con tu velocidad sal y da la cara diría Kurosi cuando fue empatado por una fuerte patada a una brutal velocidad. ¿Qué estabas diciendo que no te escuche diría Lia mientras le dio otra fuerte patada? Maldición que pasa porque no le puede seguir el paso diría Kurosi cuando por instinto detuvo un fuerte puñetazo que se dirigía a unos de sus puntos vitales. ¿Qué imposible cómo vistes mis golpes? diría Lia tomando distancia mientras veía a el guerrero. ¿Cómo es posible que tengas una velocidad? Así diría Kurosi cuando bloqueó otro brutal golpe que iba a donde la gran velocidad. Jaja como crees que revelaré algo tan importante diría Lia con una pequeña sonrisa que desapareció por el brutal golpe que recibió. Que salió disparada hasta colisionar fuertemente con uno de los pilares de la plataforma. Entonces te lo sacaré a la fuerza si no quieres hablar diría Kurosi mientras se desplazó a gran velocidad. Él también tiene una buena velocidad diría Lia cuando esquivó un fuerte golpe que iba a donde ella. A la vez que lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. El impacto de sus puños creó una onda de ki que hizo temblar la plataforma. La cual se vio el fuerte intercambio de golpes que se había dado inicio. En la plataforma se veían a dos seres a grandes velocidades impactando fuertemente sus puños. Creando fuertes ondas expansivas por cada impacto. Lia a una gran velocidad le clavó un fuerte golpe. Kurosi no contó con suerte que lo recibió de lleno sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión por el impacto. Que paso no me digas que no lograste ver un simple golpe como ese diría Lia con una pequeña sonrisa. Jaja ahora veremos si tu hablarera te servirá diría Kurosi cuando aumentó un poco su poder y se comenzó a mover a grandes velocidades. Lia se sorprendió por eso que de un momento para otro lo terminó perdiendo de la vista cuando recibió más de 100 golpes en un solo segundo. Que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma. Decías diría Kurosi con una pequeña sonrisa. Me tomaste con la guardia baja por eso pero eso se acabará aquí diría Lia cuando aumenta su poder igualando a su rival. Así que no piensas usar más poder pero eso lo hará más divertido diría Kurosi cuando se movió a una brutal velocidad. Puños explosivos diría Lia cuando sus puños fueron rodeados de la mítica llama eterna. El impacto de sus puños fue brutal que algunos pedazos de la plataforma fueron destruidos por el fuerte impacto. De la cual se vio que le dieron inicio de nueva cuando a el fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades. Por toda la plataforma se veía explosiones por cada uno de sus golpes. Lia lanzaba brutales golpes con el poder de destruir megabeusos. Kurosi tenía dificultades al esquivar los fuertes golpes que la iban dando de lleno causándole daño significativo por cada fuerte golpe. Perforado sagrado diría Lia cuando lanzó el fuerte puñetazo. Oscuridad infinita diría Kurosi cuando lanzó el fuerte puñetazo. Ambos al no más impacto de sus puños se creó una fuerte onda de ki dorado y oscuro. Los dos guerreros salieron expulsados varios metros por las ondas expansivas. Nada mal supistes como responder el perforador sagrado diría Lia con una pequeña sonrisa. Era muy obvio eso diría Kurosi mientras se ponía de pie. Espero estar listo para el segundo round diría Lia cuando liberó un 80% de su máximo poder. Fuertes vientos eran expulsados por el fuerte poder de la guerrera. Así que te vas a tomar la batalla más en serio eso lo hará más divertido diría Kurosi cuando liberó un 85% de su poder. Ahora veremos al ganador final diría Lia cuando se desplazó a grandes velocidades. Lo cual seré yo diría Kurosi cuando también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión que creó un gran cráter. Así le dieron inicio a la posible último intercambio de golpes a grandes velocidades. Lia impacta unos brutales golpes a grandes velocidades. Kurosi los estaba recibiendo de lleno aunque recibió daño por cada golpe el usa ese momento para impactar fuertes golpes a su rival. Ambos tenía una batalla muy igualada por toda la plataforma solo se veían a dos veloces rayos impactando golpes. Golpe celestial diría Lia cuando una gran cantidad de ki sagrado se acumuló en sus puños y se lanzó a gran velocidad. Poder oscuro infinito inframundo diría Kurosi cuando lanzó el fuerte puñetazo. Ambos ataques tenían el poder de destruir un omega versus sus X y S. A su paso solo dejan pura destrucción por la brutal velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que a su paso solo se dejó un fuerte destrucción. Ambos guerreros salieron disponibles cientos de metros por la fuerte explosión que se dio. Pero al no más ponerse pies se movieron a grandes velocidades. Dándose fuertes golpes a grandes velocidades. Que cada impacto de sus puños hacía temblar la plataforma por la gran batalla que se está llevando a cabo. Lia se estaba agotando entre más tiempo pasa la batalla. Lo mismo estaba pasando con Kurosi al mantener una batalla por más de 5 minutos de un intenso intercambio de golpes a grandes velocidades. Lia lanzó una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades. Kurosi no se quedaba atrás y respondía a la fuerte lluvia de golpes. Rayos nacientes impacto supremos diría Lia cuando lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Ataque de luz celestial diría Kurosi cuando lanzó el fuerte ataque a gran velocidad. El ataque de ambos impactaron creando fuertes ráfagas de ki por las magnitudes de ambos. Después de unos segundos se vio una fuerte explosión en toda la plataforma por la intensa presión de los ataques. Ambos se veía agotándose al estar usando más poder en los ataques. ¿Qué pasa no me digas que ya no puedes seguir diría Lia con una pequeña sonrisa. No soy el único diría Kurosi con una pequeña sonrisa. Es verdad ambos hemos llevado nuestro cuerpo al límite diría Lia mientras veía al guerrero. Kurosi no dijo ni una palabra más que se volvía a la lanzar a gran velocidad. Lia al ver eso también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus rostros que fueron impulsados varios metros. Ambos se veían cansados por la fuerte batalla que habían tenido. Que por el gran uso de poder los dejó inconscientes al quedarse sin reservas de poder. Omegaverso 1 y 8 su encuentro quedó en empate ni unos de los dos ganada diría el rey cuando del chasquido de sus dedos ambos aparecen en sí Omegaverso y de otro repararlo destruido. Que pasara en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like. Gracias por ver el video.